La gente cada día se suma más a la pasión por Durango, según hemos comprobado, dice Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, candidato a la presidencia municipal por el PAN. Cada día son miles los que se suman a la pasión por Durango y que reconocen a Rodolfo Dorador como un hombre honesto y un luchador incansable de las causas de los que menos tienen, por lo que confían en él para que se convierta en presidente municipal. Lo más importante para Rodolfo Dorador es mantener un contacto personal con los habitantes del municipio, a pesar de su apretada agenda de trabajo. No hay cansancio que lo haga detenerse porque su motor es la pasión por Durango, una pasión que comparten los habitantes de la colonia Hipódromo. Yo firmó el compromiso de que nuestro gobierno tendrá una política de apoyo a las familias de los miles de migrantes duranguenses que se encuentran en los Estados Unidos. Con este programa ofreceremos servicios que nuestros paisanos necesitan. Se incluirán dos servicios adicionales con aportación municipal, un seguro de vida y un certificado de repatriación en caso de fallecimiento. Instalaremos el servicio telefónico gratuito, línea migrante, para hacer y recibir llamadas desde los Estados Unidos. Con el programa Solidaridad y Apoyo al Migrante, beneficiaremos a más de 60 mil duranguenses. Los jóvenes también se han volcado a la pasión por Durango de Rodolfo Dorador, quien es un convencido de que son los jóvenes quienes impulsan una nueva política, son innovadores y sobre todo se involucran en el trabajo, por lo que llevaron a cabo una gran convivencia.